¡Gracias por ver el video! Buenas tardes, Zea. Buenas tardes. Antes hemos estado entre bambalinas hablando del sector del mobile payment, efectivamente. Me ha gustado mucho la palabra que utilizas para definir DINV, que es payment network. Network, exacto. Es un medio de pago. Es un medio de pago, pero es un nuevo medio de pago. Eso es importante decirlo desde el principio. Cuéntanos exactamente en qué consiste vuestra solución, cuál es la diferencia principal versus miles de sistemas de pago móvil que ya existen en el mercado, porque al principio parece uno más, pero no tiene nada que ver. Correcto. Actualmente el sector bancario está en una auténtica catarsis. Y esto hará que todo lo que hemos conocido hasta ahora va a cambiar, empezando por los medios de pago que hemos utilizado durante el último medio siglo. Son sistemas muy rígidos, con un modelo de negocio que no agrada al comercio, costoso. Y además con un problema añadido a partir de la directiva europea, que es que el coste de emisión va a seguir incrementándose para una entidad financiera, mientras que la rentabilidad, es decir, lo que pueda ingresar por el intercambio va a ir a la baja, porque está regulado. Con lo cual, DINV plantea dos cosas. Elimina el coste para el comercio, cobrándole no una comisión, sino una... El coste de comisión de la tarjeta, siendo claros. Exacto. La comisión de la tarjeta se elimina y se cobra una transacción fija, que es una cantidad tarifa plana. Nunca una participación de los beneficios del comercio. Por otro lado, nuestra plataforma ofrece a la banca la posibilidad de añadir, sobre unas APIs que tenemos, tenemos servicios de valor añadido, de forma que la banca puede incrementar con DINV como medio de pago, y la visión, incrementar sus ingresos, y la visión es que a medio y a largo plazo, DINV acabe siendo más rentable para la banca que los medios de pago legacy, con los cuales trabajan ahora mismo. Además, hay un problema en Europa que es la privacidad. Cuando hablamos de una economía digital, uno de los temas esenciales es la privacidad. Y sabemos que los europeos tenemos la privacidad, le damos mucha más importancia que el mercado americano, sobre todo. Entonces, DINV es el primer medio de pago con privacidad. Eso es importante de cara al usuario final, porque además de ser segura, utilizamos también técnicas de biometría de voz, de autenticación del usuario, con la guía dactilar. Además de ser segura, la privacidad es uno de los fundamentos, los focos de atención para DINV. De forma que cuando tú vayas a hacer tus compras online o en una tienda física, que solamente tú tengas control de esa información de la transacción, porque nosotros generamos el ticket completo. No únicamente el importe, sino todos los artículos adquiridos. Evidentemente es muy fácil, con cuatro clics, empezar a crear un perfil en función de las compras que hace una persona. La marca de agua, la marca de atún, o el tipo de cerveza, o la frecuencia de esa compra. Puedes crear un perfil muy rápidamente. Y si el consumidor final no tiene control sobre esta información, es un problema. Bueno, de hecho, ahí hay un Big Data absolutamente excitante desde el punto de vista del comerciante o de la entidad bancaria. De hecho, anonimizando siempre de forma anónima y agregando estos datos, la visión que tenemos es poder medir la inflación en tiempo real. No partiendo ya de encuestas, sino de datos reales. A medio y a largo plazo es la visión que tenemos. Hablábamos antes de los beneficios de este modelo versus solución versus Visa Mastercard, etc. La pregunta que se hará a mucha gente es, bueno, esas transacciones contra qué van, ¿no? Me decías, va contra la cuenta bancaria. ¿Puedes elegir que sea débito o acrédito? Es decir, funciona igual, solo que el dinero está en otro sitio. Funciona igual en el sentido en que puedes hacer un pago de la misma manera o incluso de forma más sencilla. Pero no funciona igual en cuanto a crédito. Porque actualmente tu banco emite una tarjeta y es tu banco quien establece las condiciones. Lo que ofrece Inube es una infraestructura de pago y luego es el consumidor que podrá escoger entre diferentes empresas de fintech, algunas aquí, de las que están presentes, de las que están aquí en colaboración con su cuenta bancaria que autorizará el consumidor y podrá ser el consumidor quien determine el crédito que quiera pedir, el volumen y las condiciones. No la entidad bancaria, sino poner en manos del consumidor esa decisión. Es un cambio radical. Es un cambio importante. La banca tradicional yo creo que está empezando a temer ciertos agentes nuevos en el sector a los que tiene que aliarse. Quizás esa va a ser la estrategia. La noticia positiva creo que para todo el sector de fintech es que hay bancos también avanzados que se dan cuenta de que hay mucho valor aquí y los bancos inteligentes están ya hablando con nosotros, por ejemplo, y con algunas startups más. Yo no tengo ninguna duda de que en los próximos años en España los bancos van a ser algunos de los adquirentes principales de estas startups, las empresas y startups que estamos aquí, lo cual va a permitir por primera vez en este país crear un círculo virtuoso con empresas adquirentes que típicamente no las había, como por ejemplo en Silicon Valley con las tecnológicas. Es muy interesante esta visión que estás aportando. Así que yo creo que en cinco o seis años los bancos van a empezar a adquirir empresas que hoy vemos aquí y que eso va a permitir que el emprendimiento tecnológico, siempre tecnológico, avance a un ritmo mucho más avanzado que hasta ahora. Bueno, invertir en fintech entonces es que va a ser absolutamente rentable. Exacto, exactamente. Ese sería también otro titular. Pues muchas gracias Jonathan. A vosotros. Enhorabuena por el proyecto y mucho éxito. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias.